La película cómica 8-Bit Christmas está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Kevin Jakubowski. En ella viajamos a finales de los años ochentas. El pequeño Jake Doyle inicia una arriesgada aventura para tener lo que más desea en el mundo, un Nintendo. 8-Bit Christmas, que se estrenará en HBO Max este 24 de noviembre, tiene en el elenco a Juntai and Raphael, David Cross, Steve Zahn y en los roles de Jake, niño y adulto, a Winslow Petley y Neil Patrick Harris, respectivamente. Con estos dos hablé de manera virtual. Hola a los dos, ¿cómo están? Hola, muy bien Alfonso, ¿cómo estás tú? Hola. Bien, gracias. Neil, la película me hizo sentir muchas cosas. Es muy dulce, tiene mucho corazón y me hizo reír bastante. Pero al mismo tiempo sentí que hace una mirada muy interesante o al menos eso sentí yo a todo lo que nos perdemos por la tecnología. Por favor, háblame de ello. Eso es una cosa muy interesante. Tienes ser más acerca de la familia y acerca de la conexión y acerca de disfrutar la compañía de uno o del otro, sin importar las circunstancias. Así que sí, me gusta que la tecnología se vuelve el ancla para la nostalgia retro de los ochentas versus la tecnología moderna. Hay una historia que la enmarca, pero para mí es más tema acerca de la familia y las relaciones. Nintendo. Un mazo de reír y una inteligencia electrónica tan avanzada que fue considerado no como un juego de video, sino como un sistema de entretenimiento de 8-bit. No hay Nintendo en mi casa. Me acerdo eso. Parece que no hay un no-go en Nintendo. Winslow, este personaje es muy exigente. Tuviste que hacer muchas cosas aquí en distintos lugares, con diferentes personas, otros actores. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, fue de hecho muy divertido. Había muchos chicos en la película, así que era muy divertido estar con ellos. Había muchas escenas con adultos y, por supuesto, nos divertimos mucho con Emily también. Ella siempre es muy divertida y, por supuesto, es muy emocionante trabajar con ella en el set. Así que sí, realmente fue increíble. Fue mucho trabajo, pero fue espectacular. Fue genial. Cada niño tiene ese único regalo. Ellos quieren más que nada para el Navajo. Esta es la historia de mí. ¿Qué tipo de béisbol en ellos? Muchas gracias a los dos por su tiempo. Cuídense. Cuídense. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.